El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, pero lo que ha estado alarmando a los médicos recientemente es la cantidad de personas menores de 50 años a quienes se les está diagnosticando esta enfermedad. Un nuevo estudio publicado por la Asociación Médica Británica encontró que en las últimas tres décadas hubo un aumento significativo a nivel global. Los datos recopilados de 204 países entre 1990 y 2019 muestran que los casos de cáncer en adultos entre 14 y 49 años aumentaron un 79%, mientras que las muertes subieron por casi 28%. De los 29 tipos de cáncer analizados, el deceno registró el mayor número de muertes, seguido por cáncer de tráquea, pulmón, estómago e intestino. Según los autores del estudio, la mala alimentación, el uso de alcohol y el tabaco, la falta de actividad física y la obesidad están entre los factores de riesgo más preocupantes. Se dieron cuenta la dieta, por ejemplo, el uso de alcohol, cigarrillos, digamos, hay ciertas causas, el aumento de comer carne, por ejemplo, como sabemos en lugares de Latinoamérica donde se come mucha carne, hay mayor incidencia de cáncer colorectal y lo mismo de cáncer de estómago. Entonces, lo importante de ver en este artículo es cómo podemos mejorar o evitar esto haciendo un cambio de vida. Los expertos recuerdan que hay que hacer lo posible por cuidarnos, pero también monitorear nuestra salud. Nosotros hemos visto en los últimos años pacientes realmente de 40 años o menores con cáncer de estómago, cáncer de páncreas, metástasis de hígado y esto lo estamos viendo a menudo. No quiere decir que no se van a curar si tienen el tratamiento adecuado, pero tienen que estar al tanto de que esto puede ocurrir y buscar, digamos, ayuda. Y es que una detección temprana es vital. Por eso es importante saber a qué edad se recomienda comenzar a hacernos ciertos estudios médicos. Los mamogramas, por ejemplo, son recomendados desde los 40 años. La colonoscopía comenzando a los 45, pero igual de importante es ir a un médico a atender cualquier síntoma o malestar preocupante. Miriam Arias, Noticias Telemundo.